miren aquí mi tía laura puso a coser la saldura del puerco y ahorita ya no está nomás que la encargó aquí y dijo que ahorita venía que la estuviéramos checando pero aquí nomás les iba a mostrar que pues también que la asadura del puerco pues ya la pusieron a coser para hoy porque creo que van a ser ricos vamos a usar la asadurita que ya está dorada y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta salida ahí está ya dorada pero la vamos a sacar de ahí porque tiene mucha grasa y aquí también le vamos a sacar grasa nomás le estamos hartita para que se dore bonito la carne y ahorita voy a cocinar les voy a enseñar cómo qué condimentos de huevo poner las carnitas güeras le dicen de muchas formas guajos este miren aquí esto lo estamos viendo es lo que suelta la manteca del puerco compramos un puerco para hacer una barbacoa birria o barbacoa para la clausura de sele que es mañana y espero yo creo que vamos a poner este vídeo en punto verdad pero hoy es un día antes entonces como ya nos trajeron el puerco ahorita para comer voy a pasar la sabidurá y vamos a comer también carnitas güeras y allá afuera están las carnitas negras para ahorita vamos a hacer la salpita y vamos a comer aquí con mi cuñado mi hermana y le vamos a mandar de comer a Josefa y a Sergio mi suegro y a mi suegra y también le vamos a mandar comida a la pancha y a mi suegra y invitamos a mi sobrino pero no se si grabemos tantito se les va a grabar ¿verdad? jajaja a la mejor ya con estas patas y las tomamos la ropa de la cera ya me la traje no pero ya vine a sacarle la manteca acá porque está tan dorada ahí aquí tengo los con mis trajos que le voy a poner es pimienta grande clavo pimienta chica orégano y cuatro ajos y pimienta si dije todas las pimientas entonces aquí voy a moler este poquito porque ya la carne ya se doró es caldito de la carne entonces con ese caldito vamos a moler estos guajillos y ahorita le voy a echar más guajillos ya estaba echando este una falta como que ahora lo cuela entonces ahí va el ruido aquí ya le voy echando de poquito porque a mi me gusta ponerle de poquito y principal es poquito con todos los comistrajitos que le molimos o condimentos nosotros estamos acostumbrados a decir comistrajos pero creo que el nombre viene es condimentos yo le digo condimentos o comistrajos y se va a dorar ahorita ahí aquí ya le pasé la asadura y ya aquí está mira no más que los pedazos de carne quedaron bien grandes y así ya se sirve un pedazo de carne y unos cuantos pedacitos de asadura y está muy rico este guisito vieron que rico huele oigan como se están dorando los condimentos con el guajillo huele bien rico ahorita le voy a moler otro cacho de guajillo y ya les muestro como quede y acá por lo tanto lo van a moñar así a hecho miren amigas así quedó ya el rico guisado salió una cazuelita porque estaba chiquito el cuche y estaba chiquita la asadura pero con esto vamos a comer un poco de todo vamos a comer estos son todos los gorditos de la grasita y esto estaba chiquito era de 50 kilos pero pues 50 kilos pesado con todo el resuello y vivo con todos sus órganos con todos sus órganos ya las pasadas pues ya es menos miren aquí están todas las tierritas y los cueritos miren estos son cueritos el que se come como que es limón miren y pues le vamos a echar cueritos también a la birria verdad por esto no los echamos tontas así y les voy a dejar también la receta de la birria y un pedacito del convivio a ver si les gusta el chiquito es perfecto ya estamos listos para la fiesta ya está el lugar listo aquí vamos a hacer una comidita sencillita y con poquitos invitados no les grabé la receta de no les grabé la receta de la birria porque este se fue la luz y este si grababa pues me iba a quedar sin sin carga en el celular aquí tenemos el plato aquí está el pico de gallo ya hay harta mosca aquí estamos ya en la graduación de celia ya no les grabamos nada pero aquí le estamos grabando un poquito para que la vean y ya está la de más gente pensé que eras un godo yo estoy grabando qué decir está abierta mis bellas por mientras voy a grabar tantito para acá para la presa a dónde ya llegamos a la casa venga ya llegamos venga a ser fácil venga 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 yo se te estoy en la casa por ahí dale volví volví ya te vas a pegar no te vas a pegar ya está te abres ojos te abrazo en las manos a ver te queda te vas a pegar te vas a pegar es un trascuento para que tengas un recuerdo de tu graduación ya va ya abre los ojos abre los ojos abre los ojos mira tus dedos mira tus dedos mira mira bonito es el de O'Gael es el de O'Gael no es de O'Gael dinero a traer la salsa la dejé yo la tengo allá Nani y aquí está mi reinita es su la tan enferjita les voy a mostrar la comida que preparamos por la graduación de CL para festejar aquí con la familia se invitó a toda la familia que está aquí el que pueda el que quiera va a venir los que están aquí dicen no faltan en llegar los demás y acá está la barbacoa a ver les muestro la barbacoa aquí de puerco es barbacoa de puerco no grabé recetas porque se fue la luz como les dije me tocó que moler en el molino de mano para preparar la barbacoa entonces y también como no había luz dije se va a descargar el celular y ya después no voy a poder grabar nada mejor hay que ahorrar la batería del celular para grabarles ya el convivio entonces vamos a grabar un poquito y aquí ya está CL ya se cambió y ya hay unos cuantos invitados y ya vamos a almorzar aquí está mi madre hermosa ahí está ahí está yo creo que les dejo en la olla ahí está Yari ahí hay en la olla ma sirve para que comas ahí está mi Yari se va a servir para que vea el punto si está bueno o no bueno que le queda bueno casi todo bueno casi que le queda bueno todo pues hoy va a estar más bueno porque es molido en el molín del de este ¿cómo se llama? ajá ahí están sus regalos de Cele aquí está Cele así de guapa y aquí está su regalo que le quedó un poquito aguadito pero se lo hicimos de todo corazón es que yo me di un anillo de ella y me quedó en este dedito entonces mira está bien grueso y ese me quedo hasta acá entonces por eso le queda poquito aguadito y así ando yo no me he grabado aquí está y le digo que a ella parece que se hizo chinos mira no pero yo soy china y a mi me lo hizo Yari pero se me cayeron todos y ya pues ahorita le pasé el cepillo para que se lo haciera dice mi pa que cuando estaba chiquita estaba china sí y me corté el pelo bueno y ya estamos contentos agradecidos con Dios que ya Cele terminó su preparatoria y esperemos que ella está contenta con su anillo ajá le voy a mandar un saludo a mi tío Claudio mi tío de muchos saludos para él y que Dios me lo bendiga y gracias por todo 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 te voy a mandar un saludo no chingues lo que tengo andale a comer espirira que les dije la quieren con cuelito yo quiero poquito no quiero mucho yo quiero mucho quiero frijoles Yari si quiere mucho ella le echa todo lo que sabe Ahi lo que sabe por eso retiré los bichos ya así para que no se vea tanto la panza y aquí están los ricos frijolitos puerco miren qué delicioso nos quedaron así ya así para los que faltan miren y miquel echar tu quesito bueno bueno voy a meter la cuchara porque ya es tiempo de las moscas ya salió gaelito de bañarse bien guapo hoy salí con él no te has sacado y ahí está el Dani bien guapo le está sacando mira porque tiene agua en el lombo te mojaste la espalda gael bueno y allá estaba una toalla en el baño bueno y acá están comiendo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres ver Kemi de aquí? ¿Los hacen negocio? Un perfume Mira, mira, corren de allá para acá Bueno, un perfume Y una herzada A ver Mira Mira Mira, ya lo que tenemos Con iluminador ¿Qué es eso? Ay A ver A ver ¿Qué es todo? Mira, es el caso de un pras Sí le gusta Gol abajo es carneada Ajá Un pras ¿Ya puede verlo? Un pras Sí Sí ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Sí, a ver Ya traíanme la mano para preguntar fotos Sí, un momento ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? Ana Ana, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a ver ¿Qué es esto? ¿Un pangalucro? ¿Qué? ¿De sus semillas? ¿Qué pasa? No, Jane Jane ¿Te vas a alambrar? Ajá Hay que ver ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Medio Una bruja Y también como las... Casi se siente caliente A ver, vamos a ver Mira que me dio Esa es la tendencia de... Un ojo volar ¡Otra! ¡Ey! ¡Otra! ¡Ey! 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 ¡Mira este! Huele a plata No, la otra Como así, me dio como el de huevo Por acá me habían dado Se me dio de huevo Yo, Tania ¡Ay, Lucita! ¡Ey! 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 Para que... Para que... Para que me peinen Jajaja Yo tampoco Quiero llevar tres... Aquí Este es el marido, ¿no? Suavecito, mira, está bonita. ¿Vieron las manos? Están furositas. Si, ¿vieron así como de bolosito del dedo? Muy bien, está muy bien. Y en las cámaras, cuando la amarras me ponen los tiempos con el bote. ¿Ya me asumió una vez? ¿Ya me haces tú? No. No. Cuando ya sientes que se va a voltear esas cosas, cuéntate. Si te agarran en el bote, en el otro lado. Es más. Sí. Dependiendo a mí que es el bote. ¿Qué es? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué más? ¿Cuánto? 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 Se pegó. Una pifita. ¿Quién va a terminar? ¿Sí? ¿Pero qué no lo decías? ¿Pero qué no lo decías? ¿Pues ve? Pues ve los carteles. ¿Segura? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién me lo decías? ¿Quién me lo decías? ¿La ganchita? ¿La ganchita? ¿Ahí? ¿Mi padrino? ¿Ahí sí? ¿Mi padrina? ¿Mi padrina? ¿Qué? ¿Qué? ¿La ganchita? ¿El hombre de los cabernos? ¿No? ¿Los cabelos? ¿No? 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 me metió mi señor, creo que solo era uno. No me acuerdo. Es el de Roselio. Ya suena medio todo. Ahora es peor y mañana. No creo. No creo. Mi cuñado Paco. Con ese hay para dos. Un ladrancito para que te sienten. No quiero jugar. Yo pensé que era uno. ¿Vas a seguir? No, se nota en la casa. Muchas gracias. ¿Tienes que era uno? ¿Tienes que era uno? ¿Te gusta? No, no, no. Muchas gracias a todos los que me dieron. Vean. ¿Y a todos los que no también? No, sí, gracias. Gracias. Ya me cortan la inspiración. Estaba por allá. Estaba por allá. ¿Cómo se inspira uno? Ya. Ahora después. Hay caras de copolinos que se vean, que se vean. Dios mío, hay mucho público. ¿Quieren saber lo que voy a decir? A ver, a ver. Ustedes van al canal de Cristi Pedro y a la tía Laura. Ustedes van a ver ahí. Ahí se van a ver. Sepárate de ahí. Bueno, pues como les dije en la toma anterior, que les iba a dejar un video de agradecimiento por el canal de Cristi Pedro o el de la tía Laura. Yo creo que este mismo video se los voy a dejar por los otros canales. Pues solamente para decirles que estoy muy agradecida con Dios, primero que nada. Por darme salud y vida para yo poder llegar a ese día, ¿verdad? Y pues estoy muy agradecida con mis padres, mi mamá, mi papá, mi tía Laura, mi tía Claudio, ya, mi papá Sergio. Que esas personas estuvieron conmigo desde el principio hasta el final. De verdad que muchas gracias. También estoy muy agradecida con las personas que se tomaron un tiempo para poder asistir aquí al convivio que me realizaron. Ajá. Muchísimas gracias por sus lindos detalles. Yo no me esperaba tanto ni todo eso que me dieron. Se me pasó mostrarles algunas cosas que me dieron. La vecina me dio también un regalo que se me pasó mostrarles. Y una tía también me dio un regalo y también se me pasó mostrárselos. Y no me acuerdo si les mostré el que me dio mi tía Laura y mi tío Claudio. Pero es esto. Y aparte los que les mostré. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por asistir. La verdad que este convivio, no sé si haya sido porque era para mí, ¿verdad? O no sé. Este lo disfruté muchísimo, muchísimo, como no tienen idea. Pero yo creo que también que fue por su presencia de las personas que estuvieron aquí conmigo. De verdad que les agradezco todo eso. Y pues bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.